No, yo quiero vivir. Se ve divertido, pero creo que no tal vez tenga miedo. Ah, ya, ya. Sí, sí, de nada. Oiga, oiga, prepárense para la noche. ¡Alto! No tienes la estatura mínima. ¿La estatura? ¿Qué estatura? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eh, ahí, ahí, por allá, detrás de ti, básicamente, en todas partes. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¡No! ¡Debe ser un error! No, no lo hay. No, no, por favor, por favor, qué bueno ser la edad.